Es un lugar donde hay mucha concentración de ciudadanos, pero más importante es un lugar donde ha habido muchos incidentes. Es una deuda histórica la problemática del mercado aquí en Salamanca, para cualquier político, para cualquier candidato. Si no se resuelve el problema del mercado, creo que no podemos resolver el resto de los problemas.